La situación sanitaria a causa del COVID-19 sigue siendo crítica en Quito. Incluso desde una de las casas de salud aseguran que este será el mes de mayor mortalidad por el virus. Mientras, desde el fin de semana, los medios tenemos restricciones para informar sobre la situación hospitalaria. Carla Delgado, con las reacciones. El virus no le da tregua a Quito. La mañana de este lunes el hospital de la policía permanecía lleno como desde hace dos meses. La demanda de pacientes infectados no ha variado según las autoridades de esta casa de salud. Quienes incluso creen que este mes se registrará la mayor mortalidad. Nosotros el mes de abril fue el mes más crítico para el hospital de la policía. Tenemos treinta y tres fallecidos. Sin embargo, también hay que recalcar que tenemos veinticinco muertes, lo que va del mes de mayo. Es realmente un tanto alarmante. Y es que a decir de los médicos que aquí atienden la emergencia sanitaria, ni las restricciones han frenado al virus, que cada vez es más agresivo. Quisimos indagar cómo se encuentran otras casas de salud. Sin embargo, desde el fin de semana ya no tenemos acceso a esa respuesta. Pues nos indicaron que será el Ministerio de Salud el único autorizado para hablar de la pandemia. Sin embargo, es complejo. Pues la única respuesta es que están gestionando nuestro pedido, pero la contestación no llega. Para Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, este candado informativo a puertas de la salida del gobierno contradice su intención de acceso a la fuente. El tema es que no pueden coartar la libertad de información. Pero además, los directores de los hospitales son voceros también de los hospitales, y están más cerca a la realidad que la estadística del Ministerio de Salud. No pueden dañar una visión de acceso a la información durante cuatro años con un problema que no lo han podido controlar y que no es culpa de los medios de comunicación. Esto ocurre cuando el Ecuador ya ha sobrepasado los 410 mil infectados por el virus y más de 19 mil muertes.